Buenas tardes, muy pero muy buenas tardes, familia chamamesera y queridos amigos provincianos que se encuentran aquí presente en esta maravillosa y bendecida tarde en la cual venimos a traerles toda nuestra música romántica. Carlitos Zacarías y su banda los invita a bailar, el chamamés suena así de esta manera. Comenzamos a cantar esto que se titula Tuduzoi. No entiendo que al pasar un corazón, tu amor una mañana se alejó. Compartimos momentos tan divinos, tus caricias tan mías ya no son. Te fuiste, fue por quien te lo pregunto, juraste amarme mucho a ti ya ves. Mientras creía en todas tus palabras, hoy las heridas dañan a mi ser. Porque yo tengo que sufrir por este amor, porque vos tanto en mi recuerdo tuyo soy. Abre la puerta que ha cerrado el corazón, estoy muriendo, mira un poco mi dolor. Seguimos, seguimos. Vivamos, vivamos esta fantasía. No puedo más que solo mirarte. Y pasan cosas al verte, mujer. Vivo esta vida ilusionado, enamorado estoy de ti. No sé si estás con alguien viviendo, pero te quiero menos a ver. Tan solo si me dejas amarte, comprobarás cuando te quede Tienes todo mi amor, lo que yo quiero, esos ojos tan tiernos como un sol Tu carita tan bella, tan sonriente, te propongo que damos la pasión Dejo todo por vos a ver sonrime, lejos te llevaré si me lo pides Sos la que quiero yo, quisiera amarte y sentir tu calión dulce y fragante ¿Cómo haré para olvidarte? La banda de Candeto Sacarías en vivo ¿Por qué será que? En las noches, estás ahí tan radiante, con tus ojos titilantes Me espera quererte más, es mi sueño la ansiedad, se dueña de mi tormento Y en la aurora me despierto, y veo que tú no estás Triste por hablar, no quiero pero no aguanto Quiero decirte este llanto, que me hace delirar Sigo buscando el camino, y me pierdo al infinito Besando y tú no me grito, tú no me escuchas ni estás En un rato más En un rato más me voy a marchar Muy lejos, tengo que partir y gritarme a ti Me alejo, no sé compartir lo que quiero más Con todas mis cosas Ya no puedo más, un amor así, ya no me interesa En un rato más En un rato más tendré que saber Si tú me quisiste O tal vez será que no te dolió Esto que perdiste Tendrás que entender Tendrás que entender, que fue mi deber Tener que marcharte Vos no sabes, mi amor, lo sabes, mi amor No puedo quedarte Te dejo con él, para que le des Lo que a mí me daba Si quieres también, platícale Lo que me contabas Yo voy a partir dejando una cruz de lo que he querido Si me quedo así en un rato más pierdo mi sentido Para todos los enamorados y para todas las mujeres Esto se titula con vos todos campeones Cuando creía que el amor ya no llegaba Y parecía que las cosas no cambiaban Cuando tenía archivada la esperanza Un día de pronto encontré con tu mirada Te volvería a elegir una y mil veces Toda tu vida entregaste con credencia No cambiarías de un instante a mi destino Porque ese niño me dejó a estar contigo Todo lo cambió Todas mis dudas transformaste con tu amor Mi corazón tiene tu nombre Pusiste sol en mi horizonte Y estando juntos no hay fronteras Para la mar Para la mar A la gente de corriente La banda, la banda La banda de Jardino Zagarías en vivo Para todos ustedes Para todos los enamoraderos La gente de Poromo, Santiago La gente de Poromo, Santiago La gente de Mar del Plata 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 y el hombre de todos los que componemos Carlitos y su banda decimos muchas gracias que siga pasando una buena verdad gracias fuertes los aplausos le pedimos un temita más a Carlitos un temita más y nos volvemos más dicen por supuesto Carlitos y su banda les va a complacer otro tema y saben que ya está el trovador sauceño Edgar Duarte así que vayan palpitando eso, vamos entonces chicos bueno, queridos amigos ustedes se lo merecen la llapa de Carlitos y su banda y vamos a cantar algo bien clásico para despedirnos y sabemos que les va a gustar a muchos porque esto se titula El Carajo Música Sí, camaradas, si me quieren escuchar, el desdichado carao, la historia voy a contar. Estando la madre enferma, de medio salió a buscar, encontró una concurrencia, y allí se quedó a bailar. Bailando toda la noche, por la dama más mejor, y le dijo a su amiguita, el vida de un beso a favor, al compás del cháramé, se puso a zapatear, cuando un amigo suyo, triste, le empezó a contar. Se puso de un bocadón, alegría, a buscar, 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 a buscar. Salió llorando y diciendo, mi madre ya se murió. Gracias, muchísimas gracias.